¡Suscríbete al canal! Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el tiempo se la llevó. Te di, te di, te di, mi noche de amor, te di, te di, te di, te di, mis besos en flor. Te di, te di, te di, de mí lo mejor, te di, te di, te di, te di, todo el mundo de color. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemó tu falsedad, tus palabras de papel. Ya no te puedo querer, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el tiempo se la llevó. Te di, te di, te di, te di, mi noche de amor, te di, te di, te di, te di, mis besos en flor. Te di, te di, te di, te di, te di, te di, todo el mundo de color. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás.